Bueno, pues comenzamos, comenzamos, y le agradezco al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, que nos tome la llamada hoy por toda la polémica generada en torno a su iniciativa que fue aprobada por el Congreso tabasqueño, bautizada como la Ley Garrote. Son modificaciones al Código Penal del Estado que, algunos dicen, tratan o pretenden reprimir las manifestaciones públicas, que es un derecho constitucional. Gobernador, buenos días. Alejandro, ¿cómo estamos? Muy buenos días, ha hecho gusto saludarle a usted y al auditorio. Igualmente, gobernador, gracias por tomar esta comunicación. ¿Estas modificaciones, estas modificaciones al Código Penal, son una represión a la libertad de manifestación? No, de ninguna manera. Se trata, como bien dice usted, pues de una modificación al Código, hago algunos artículos del Código Penal, específicamente en el capítulo dedicado a la extorsión, es una, originalmente, pues está, está, este código data del dos mil, del año dos mil siete. Ahora, nosotros modificamos en cuanto a la penalidad. Y precisamos, porque aquí en Tabasco hay un delito específico, un tipo de extorsión que va enfocada a impedir trabajos, obras públicas o privadas, libre circulación de ciudadanos, de vehículos, de maquinaria, por un grupo de delincuentes, podríamos decirlo, que amparándose en una falsa figura de pseudo líderes o pseudo dirigentes sindicales, bloquean a los empresarios o a sus empleados el acceso a sus instalaciones para imponerles una cuota. Sí. Gobernador, hay quien dice que eso no era necesario porque ya existe el tipo penal de extorsión y tiene evidentemente un castigo. Hay quienes están promoviendo ya amparos en contra de esta modificación al Código Penal de Tabasco. Usted piensa, también hay quien le está llamando a vetar las modificaciones del Congreso. ¿Usted piensa hacerlo? No, de ninguna manera. Mire, efectivamente, el delito de extorsión como tal ya existía en nuestro Código. Lo que nosotros enfrentamos, y Tabasco es el estado donde era el mayor índice delincuencial, en ese delito específico de extorsión somos el número uno. Nosotros enfrentamos un tipo de extorsión que no estaba, digamos, perfeccionado en el Código y que permitía al que cometía ese ilícito, pues prácticamente no ser tocado con la justicia, pero en ningún momento. Entonces ahora se hizo ya la modificación y ya se tipifica el delito. Hay quienes dicen Tabasco es uno de los estados más liberales y no es que el más liberal de la república, gobernado por un partido de izquierda, y no encuentran concordancia entre esta modificación al Código Penal y esto que le acabo de comentar. Bueno, en realidad somos un estado, sí posiblemente el más liberal de la república. Aquí comentan, es que yo lamento mucho, las expresiones que se han dado muchas veces sin conocer el contenido de la reforma. Lo cierto es que el gobierno es un gobierno garantista del respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, de manifestación, a las libertades consagradas en nuestra constitución. Aquí no se coarta la libertad de expresión o de manifestarse de nadie. Aquí lo único que se está haciendo son dos consejos, ajustarse a la penalidad por una parte y con el artículo 308 bis, pues dejar muy bien definido que a quien dice el artículo 308 bis, quien extorsione, coercione, imponga o intente imponer cuotas que impidan o impidan el paso de vehículos, de personas, de maquinaria, a los sitios donde se ejecutan trabajos públicos o privados, bueno, que se hará acreedor a una sanción. Sí, de acuerdo a cómo quedó la modificación al Código Penal, la reforma, ¿qué sí se va a poder y qué no se va a poder? Es decir, vamos a pensar, alguien va y se manifiesta por cualquier razón y bloquea una avenida o una carretera, ¿qué procederá en ese caso? No tiene ningún problema en cuanto a la extorsión a la que se refiere, porque está tipificado. Si yo voy, yo soy un maestro, yo protesto porque no me pagaron mi salario esta semana, puedo protestar en cualquier espacio público y mientras, desde luego, no atente con la entrada a la libertad de terceros, yo puedo protestar porque eso es una protesta. Si yo, maestro, amenazo al secretario de Educación y le digo que si no me da un sobresueldo esta semana yo no voy a dejar entrar a los demás maestros a la instalación, es probable que se tipifique ahí el delito, pero si yo estoy protestando a un grupo de ciudadanos, estamos protestando contra lo que creamos que es una violación a nuestros derechos, lo podemos hacer. ¿Qué hay del caso, por ejemplo, que un grupo proteste contra una obra porque no está de acuerdo o porque cree que va a afectar su medio ambiente o su seguridad o la razón que sea, pero que bloquea el acceso del personal y el trabajo de la maquinaria, digamos? No tiene ningún problema mientras no extorsione, coaccione o chantajee a los que están allá adentro o a la empresa. El asunto es la extorsión, yo puedo protestar, pero no es lo mismo que yo proteste por lo que sea porque llovió mucho y el agua se fue para otro lado, yo agarre, me ponga allí con otro compañero, con una línea a la entrada de una instalación petrolera y le diga al de la instalación o le presenta una carta y le digo, usted le tiene que dar 200 pesos diarios para que sus equipos puedan pasar. Bueno, pues ahí se está configurando un delito. Sí, 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 ese es el delito de extorsión que ya estaba contemplado. Así es, nada más fue muy específico en ese caso que es el que más problemas nos había o nos ha venido causando en Tabasco. Entonces, usted como gobernador del estado garantiza todos los derechos fundamentales de los ciudadanos en su estado. Total, absolutamente, como dije al principio, bueno, pues somos un estado que garantiza, que garantiza precisamente la libre expresión, el respeto a las libertades constitucionales. ¿Qué responde a aquellas voces, por supuesto, de la oposición que aseguran que esto es una violación constitucional y que le pedirán a usted vetarlo? Ya nos dijo que no lo va a hacer. No, ya incluso tengo entendido que la ley se publica hoy en el periódico oficial del estado. Y bueno, pues yo respeto, ¿verdad?, sus posiciones, su libre manifestación, lo que no lo compartimos. Lamento que muchos no se hayan dado el tiempo ni siquiera de leer las reformas al Código Penal. Pero sí, reitero, en Tabasco se respetan los derechos humanos y se respetan las garantías individuales. De acuerdo, gobernador. Le agradezco mucho que nos tomara la llamada. Al contrario, Alejandro, muchas gracias por la oportunidad. Un gusto saludarle. Igualmente, gusto saludarle y ojalá nos permita mantener la comunicación. Con mucho gusto. Que haya sus órdenes. Muchas gracias. Buen día.